El presupuesto anual que necesita esta institución para funcionar parece ser insuficiente con los años debido a que muchos socios que aportaban dinero abandonan la región. Actualmente, la sede local está pasando por un grave problema financiero para seguir entregando ayuda a cientos de personas que se encuentran viviendo en la calle. Nuestra sede Magallanes tiene un déficit de alrededor de 100 millones de pesos, o sea, nuestro presupuesto anual está sobrepasado, quiere decir que lo que gastamos es mucho más del dinero que ingresamos, pero nosotros hacemos el esfuerzo de mantener operativas nuestras obras a pesar de este déficit. La campaña que realizaron este viernes tenía como meta juntar 1.800.000 pesos a nivel regional y superaron los 2.400.000 pesos.